...y del Espíritu Santo... Es que hace calor y lo está en la defienda... ...o es que eres muy buena, ¿tú no lloras? Sí... ¿Por las noches has llorado tú mucho? No puedo... Yo lo mejora, que sí, los padres cuando lloran por las noches... ...se acuerdan cómo funciona... ...se es un poquito más que están bajando... ...que es lo que me he costado, ¿eh? Espérate, espérate... ...yo me sé corrales... ...¿bien? Dice mal... ...es un poquito más... ...es un poquito más... ...y por último... ...esto que hay aquí en este cilindro... ...se llama es crímo... ...es aceite consagrado... ...que está en uno de los dos... ...por eso no se cae contra los dos... ...y... ...el crisma... ...con eso no es la palabra crisma... ...es para que yo me parta la crisma... ...por que no me parta la crisma... ...sí porque me parta la crisma en la cabeza... ...es que se echa en la cabeza... ...de ahí viene... ...pero no, tiene un tratamiento cierto... ...que es que... ...lo puedes decir, no se me asumir... ...hace 3.500... ...4.000 años... ...es que en Israel había reyes... ...y... ...los reyes... ...la vida... ...y...